A San Isidro Labrador, patrón de los agricultores de Sirriana. Yo era poeta labrador. Mi campo era amarillo y áspero, y lloraba para ablandarlo. Tras de los bueyes lentos, firmes, iba la reja de mi arado. Mis surcos eran largos, hondos. Mis versos eran hondos y largos. Por el otoño lo sembraba sin desmayar año tras año. Iba un puñado de belleza por cada puñado de grano. Y un puñadito de verdad, esto sin que lo viera el amo. Año tras año lo cegaba bajo los fuegos del verano. De hambre y de dolor era la siega. De hambre y de dolor y desengaño. Por San Poeta Labrador, a mediados del mes de mayo, cuando en la iglesia catedral arden las velas del milagro, me arrodillé sobre la piedra antes de que cantara el gallo. Y estuve así, reza que reza, la frente humilde, en cruz los brazos. A Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, con toda urgencia le pedía que nos echara una mano. Pedía por todos los buenos, por los que dice que son malos, por los sordos con buen oído y por los ciegos de ojos sanos, por los soldaditos de plomo y por el plomo de los soldados, por los de estómago vacíos y por los curados de espanto, por los niños del culo al aire y por las niñas de ojos palmados, por las madres de peso seco y por los abuelos borrachos, por los caídos en la nieve, por los quemados del verano, por los que duermen en la cárcel, por los que velan en el páramo, por los que gritan a los vientos, por los que callan asustados, por los que tienen sed y esperan y por lo desemperado, ardiente larga hora, estuve así pidiendo, orando. Con las rodillas desolladas, sabor a incienso entre mis labios, yo, san poeta labrador, cuando ya el sol estaba en alto, salí en el nombre de Dios, de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con ojos anchos de esperanza, salí al encuentro del milagro, ángeles a la tarea, sobre mi tierra, arando, bajo la sombra de sus alas, altas espigas, rubio grano, pan de justicia para todos, amor y paz, desenterrados. Miré, miré, los ángeles no estaban, inmóveles los bueyes, solo el campo, dejé secar la sangre de mis rodillas, miré, miré de frente, y empuñé el arado. ¡Gracias por ver el video!